Hola amigas y amigos de Apple ¿Tienes un iPhone lleno de fotografía y vídeo que tienes casi agotada la memoria del mismo? Para liberar memoria tienes que borrar fotografías y vídeos pero te gustaría pasarla antes a tu Mac y no sabes cómo hacerlo Pues bien, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo Es muy fácil, pero claro está, hay que saber hacerlo Lo primero que tienes que hacer es conectar tu iPhone a tu Mac mediante el cable USB Venga, vamos a ver cómo se hace Pulsamos en aplicaciones Buscáis la app captura de imagen Aquí tenéis el nombre de vuestro iPhone, el cual por supuesto deberéis tener encendido Aquí tenéis vuestras fotos del iPhone Yo tengo muy poquitas porque ya las he importado al Mac En la parte de abajo podéis elegir la carpeta a la que queráis importar la foto Incluso podéis abrir una nueva También en la parte de abajo tenéis dos botones Uno para importarlas todas de una vez Y otro para importar solo las que previamente hayáis seleccionado Bueno, espero que os haya sido de utilidad este vídeo Y si es así, compartidlo y suscribiros a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!